Segunda parte. La epidemia oculta. Capítulo 4. Esclerosis múltiple. Desde que la ciencia médica identificó por primera vez la esclerosis múltiple, EM, esta dolencia ha ido acompañada siempre de una grave confusión. Demasiadas personas reciben, cada año, un diagnóstico de EM equivocado. En los años 50, 60 y 70 aumentó enormemente entre las mujeres la prevalencia de unos síntomas neurológicos misteriosos que los médicos interpretaban como menopausia, desequilibrio hormonal o, sencillamente, psicosis. Para las mujeres resultaba prácticamente imposible encontrar un profesional médico que confirmara que el dolor, los temblores, la fatiga, el vértigo y demás eran síntomas reales de un problema físico. Las únicas que conseguían que los médicos las tomaran en serio eran, o muy ricas, o de edad avanzada. No fue hasta que una cantidad significativa de hombres empezó a presentar los mismos síntomas, allá por los años 60 y 70, cuando la profesión médica comenzó a tomarse en serio aquellos síntomas neurológicos misteriosos. Como sucede con muchas otras enfermedades, la palabra de un hombre prevalece sobre la de una mujer. Los médicos estaban abrumados por la responsabilidad de establecer un diagnóstico y recurrieron a la etiqueta de EM. La esclerosis múltiple es especialmente conocida por inflamar y dañar la cubierta protectora del sistema nervioso central que actúa como transmisora de los mensajes neurológicos y que recibe el nombre de vaina de mielina. Los nervios transportan una serie de señales eléctricas que son las que dirigen las distintas partes del cuerpo. Cuando una porción de la vaina de mielina resulta dañada, los mensajes de los nervios que se encuentran debajo de ella pueden trastocarse y provocar un caos importante, dependiendo de las zonas en las que se haya inflamado el sistema nervioso. La EM puede provocar dolor muscular y espasmos, debilidad y fatiga, trastornos mentales, problemas de visión o de oído, mareos, depresión, trastornos digestivos y disfunciones de la vejiga e intestinales. Puede también paralizar las piernas parcial o totalmente y obligar al paciente a utilizar bastón, muletas o incluso silla de ruedas. Alrededor de 150.000 estadounidenses, de los cuales, el 85% son mujeres, resultan afectados por la esclerosis múltiple cada año. Y a aproximadamente otros 150.000 al año se les diagnostica erróneamente EM cuando, en realidad, su dolencia es otra, enseguida hablaremos más de esto. Recibir un diagnóstico de EM puede suponer un vuelco total para la vida de una persona y resulta especialmente devastador cuando el diagnóstico está equivocado. Este capítulo revela la verdad acerca de la EM y te muestra cómo puedes superarla y recuperar tu vida. ¿Cómo identificar la esclerosis múltiple? Si padeces esclerosis múltiple, es probable que los daños de la vaina de mielina del sistema nervioso central, y la consecuente inflamación y fibrosis de los nervios, provoquen la mayoría de los síntomas siguientes. De todas formas, ten en cuenta que puedes mostrar muchos de estos síntomas pero no tener esclerosis múltiple. Solo si los padeces en su forma más grave es posible que tu dolencia sea realmente en, con anterioridad, problemas oculares como visión borrosa, visión doble, disminución de la percepción del color, dolor de ojos o pérdida completa de visión, normalmente de un ojo cada vez. Debilidad y fatiga crónicas. Dolor crónico, especialmente en los músculos de todo el cuerpo. Temblores. Entumecimiento en los brazos o en las piernas, primero en un lado del cuerpo y luego en el otro. Debilidad o parálisis en las piernas que provoca dificultades para caminar o, en los casos más graves, verse recluido en una silla de ruedas. Confusión mental, que se muestra como dificultad para concentrarse. Trastornos de la memoria. Problemas de dicción. Aparte de la comprobación de esta lista de síntomas, no existen pruebas que indiquen con claridad la existencia de EM. Esta es, en parte, la razón de que se produzcan tantos diagnósticos equivocados de esta enfermedad. Si padeces al menos seis de los síntomas más importantes de la lista anterior de una forma grave y pronunciada, y si tu médico ha descartado otras posibles causas que pudieran provocarlos, puedes intentar confirmar que padeces EM pidiendo al neurólogo que te haga una resonancia magnética para ver si existen lesiones, es decir, fibrosis o cualquier otro daño, en la vaina de mielina del cerebro y de la médula espinal. Si se encuentran dos o más lesiones, se podría confirmar que tus síntomas son el resultado de una esclerosis múltiple. Dicho esto, las lesiones resultan muy difíciles de percibir incluso con los actuales aparatos médicos de imágenes en 3D, y no es probable que la situación mejore hasta el año 2030, más o menos. Por tanto, si tu neurólogo no consigue encontrar ninguna lesión, eso no significa que no existan. Otra cosa que debes tener en cuenta es si has padecido infecciones de oído o de garganta, sinusitis o, en el caso de las mujeres, infecciones vaginales. Todas ellas suelen producirse en la infancia o al principio de la edad adulta, antes de que se desarrolle la esclerosis múltiple. Otra forma de hacerte una idea del mal que padeces es comprender mejor lo que realmente significa la EM. ¿Qué es realmente la esclerosis múltiple? Las comunidades médicas creen que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune provocada por el propio sistema inmunitario, que confunde algunas zonas de la vaina de mielina de los nervios con organismos invasores y las ataca. Como digo en otros capítulos, este es un planteamiento que va a retrasar varias décadas el hallazgo de la verdad en la investigación médica. El cuerpo humano no se ataca a sí mismo. Los culpables son los patógenos. Las comunidades médicas creen también que la EM no tiene solución. Y también en este caso están equivocados. Lo cierto es que la esclerosis múltiple puede curarse, y que puede ser una versión del virus de Epstein-Barr. Como ya expliqué en el capítulo 3, el bebé es un virus que provoca una inflamación crónica de los nervios. La mayoría de las cepas son leves y poco agresivas, pero sus variedades de esclerosis múltiple se comen la vaina de mielina y eso es lo que provoca el conjunto específico de síntomas que se asocian con esta enfermedad, por lo que respecta al sistema inmunitario, no solo es inocente de cualquier acción malvada, sino que es tu defensa principal contra la EM. Cuando recibe lo que necesita, la curación es posible y está a tu alcance. Hay otro punto que distingue a la EM de otras formas del bebé y es que, en esta dolencia, va acompañado por una combinación única de bacterias, hongos y metales pesados. Concretamente, si padeces EM tendrás los siguientes cofactores del bebé en tu organismo. Estreptococos A y B. Bacterias H. Pylori, o, cuando menos, un caso previo de H. Pylori. Cándidas. Cictomegalovirus. Metales pesados, como cobre, mercurio y aluminio. Estos metales debilitan la capacidad del sistema inmunitario para proteger al cuerpo de las lesiones nerviosas provocadas por el virus. Si bien estos cofactores favorecen las características particulares de la EM, la raíz de la esclerosis múltiple no es sino una forma de bebé. Ser conscientes de esto nos permite disipar toda la oscuridad y el misterio que rodean esta enfermedad. El bebé puede resultar peligroso en algunos casos, y en el capítulo 3 encontrarás una explicación detallada de todo lo que necesitas saber acerca de él, incluidos los pasos que puedes dar para poner fin a los daños que provoca y para eliminar casi por completo tanto el virus como sus cofactores. Cómo curar la esclerosis múltiple. Los médicos suelen tratar la esclerosis múltiple utilizando fármacos inmunosupresores y esteroides, en la creencia errónea de que el problema es el sistema inmunitario. Sin embargo, lo cierto es que no es el sistema inmunitario el que te está atacando, sino un virus. La única posibilidad de matar al B, es contar con un sistema inmunitario fuerte y activo, y estas medicaciones están diseñadas para debilitarlo. Por tanto, no solo no consiguen ayudarte a derrotar al B, sino que están marcadamente ayudándole a hacerte daño. Lo mejor que puedes hacer es leer el capítulo 3 para comprender bien el B. Como las cepas del B que provocan la esclerosis múltiple tienen una agresividad especial hacia la vaina de mielina, los siguientes suplementos están específicamente recomendados para combatir esta enfermedad. Ayudan a reducir el dolor y protegen la vaina de mielina mientras estás luchando contra el B. Espaira, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico. Ácidos grasos omega-3 que protegen y fortalecen la vaina de mielina de los nervios. Cuando los compres, asegúrate de que son de procedencia vegetal, no de pescado. L. Glutamina. Aminoácido que elimina toxinas, como el glutamato monosódico, del cerebro y protege las neuronas. Melena de león. Hongo medicinal que protege la vaina de mielina y favorece la función neuronal. Ala, ácido alfa-lipoico. Ayuda a reparar las neuronas y los neurotransmisores que han resultado dañados. Además, repara la vaina de mielina de los nervios. Monolaurina. Ácido graso que mata las células víricas, las bacterias y otros microbios perjudiciales, como los mohos, del cerebro. Cúrcumina. Componente de la cúrcuma que reduce la inflamación del sistema nervioso central y alivia el dolor. Extracto en polvo de zumo de cebada. Contiene micronutrientes que alimentan el sistema nervioso central. Además, alimenta los tejidos cerebrales, las neuronas y la vaina de mielina de los nervios. Debes ser consciente de que la hem no supone una condena de por vida. Si un médico te ha hecho un diagnóstico preciso, no hay razón para temerla, y, si te han dicho que tienes hem, lo más probable es que seas uno de los muchos que han recibido un diagnóstico equivocado. El auténtico culpable de tus síntomas puede ser el B. Eso sí, una cepa que provoque lesiones en la vaina de mielina de los nervios. Si cumples las recomendaciones de esta sección y, en especial, sigues todos los consejos del capítulo 3 y de la cuarta parte del libro para recuperar el sistema nervioso central y el sistema inmunitario, lo más normal es que, al cabo de entre 3 y 18 meses, dependiendo de varios factores, como tu estado actual de salud, te veas libre de casi todos los virus que están inflamando tus nervios y recuperes una vida normal y sin síntomas de enfermedad. Caso real. La verdad le permite recuperar la salud. Rebeca era una enfermera de 40 y un años que trabajaba en las urgencias de un hospital. Una tarde, al final de un turno muy largo, una de las enfermeras que debía relevarla no acudió al trabajo y Rebeca tuvo que seguir trabajando 12 horas más, hasta bien entrada la noche. Mientras conducía hacia su casa, donde su madre había estado cuidando de nicholas, su hijo de 10 años, notó como se le entumecía el lado derecho de la cara. Enseguida, el entumecimiento empezó a bajar también por el brazo. Rebeca jamás había experimentado nada parecido anteriormente, pero lo había visto en muchos pacientes a lo largo de sus años de profesión. Intentó ignorarlo achacándolo al exceso de trabajo y se acostó al llegar a casa con la esperanza de que, a la mañana siguiente, hubiera desaparecido. Cuando se despertó, pudo comprobar que no era así. Tenía entumecidos el lado derecho de la cara, la nariz, parte de la boca, el brazo y la mano. Preocupada porque pudiera ser un ictus, pidió a su madre que la llevara al hospital. Una médica conocida suya la examinó inmediatamente y le hizo una serie de pruebas que incluyeron una resonancia magnética con contraste y un EC. Las pruebas no mostraron nada extraño y la médica dedujo que no era un ictus. Sospechó que el culpable podría ser un ataque de ansiedad. Vamos a darle tiempo y veremos si ceden los síntomas, dijo, y le recetó benzodiazepina. Durante las semanas siguientes, Rebecca experimentó muy pocos cambios. Intentó seguir adelante con su entumecimiento misterioso, pero pronto comprobó que la situación estaba empeorando. El brazo derecho empezó a debilitarse y llegó un momento en que fue incapaz de realizar sus tareas normales en el trabajo, que incluían mover a los pacientes de las camillas y levantar diversos aparatos médicos. Decidió coger un permiso y pidió cita con el jefe de neurología del hospital. Tras someterla a una serie muy completa de pruebas, el médico le informó de que se trataba de un inicio de esclerosis múltiple, aunque la resonancia magnética y el escáner cerebral no habían mostrado evidencia alguna de la enfermedad. El neurólogo le dijo que debería hacerse resonancias de forma regular. Llegaría un momento en que, a medida que la esclerosis múltiple fuera avanzando, empezaría a aparecer en las imágenes. Hasta que llegara ese momento, le recetó la medicación utilizada para tratar la EM, fármacos inmunosupresores y esteroides. A duras penas consiguió Rebecca contener las lágrimas cuando se acercó a su madre en la sala de espera. ¿Cómo iba a poder atender a Nicholas? Durante los seis meses siguientes, los síntomas fueron avanzando. El entumecimiento empezó a ir acompañado de mareos, fatiga y, tras la última resonancia con contraste, de confusión mental. Un día, una enfermera con la que Rebecca había trabajado anteriormente, que era clienta mía, le recomendó que me llamara y pidiera una cita. Lo primero que me dijo el espíritu fue que Rebecca tenía una enfermedad vírica, una cepa específica de B. Pero si me han hecho pruebas para detectar el virus de Epstein-Barr, dijo Rebecca. Revelaron que, en la actualidad, no tengo ninguna infección en la sangre, solo señales de una infección que contraje hace muchos años. Eso no puede ser lo que está provocando los problemas actuales. Le expliqué que los anticuerpos del bebé en la sangre no son necesariamente señal de que el virus haya abandonado el organismo de una persona, sino que indican, más bien, que el virus se ha adentrado más en el cuerpo. En el caso de Rebecca, el virus estaba muy vivo y afectando a su sistema nervioso central. Le aseguré que no tenía esclerosis múltiple. Daría cualquier cosa por poder creerlo, me dijo. Es la verdad, le respondí, y le describí como, además del sistema nervioso central, el bebé estaba inflamándole también los nervios frénico y trigémino, y que eso era lo que le estaba provocando el entumecimiento. Además, el virus estaba segregando una neurotoxina, que era la causante de los mareos, la fatiga y la confusión mental. Al final, conseguí convencerla. Es como si me hubieses quitado un peso enorme de encima. Siguiendo los protocolos que explico en este capítulo y en la cuarta parte, a los 6 meses Rebecca estaba totalmente recuperada. No tenía que tomar medicación y pudo volver a ocupar su puesto en el hospital. Ha dejado de hacer horas extra, porque considera que el estrés que le provocaban la agotaba y permitía a Albeva aprovecharse de la situación. El simple hecho de entender cómo actuaba su dolencia, y de descubrir que no era una condena para toda la vida, fue lo que marcó la diferencia en la curación de Rebecca. Me dijo que, de no haberse enterado de lo que se escondía realmente tras su enfermedad misteriosa, estaba segura de que habría seguido arrastrando un diagnóstico equivocado durante el resto de su vida.